Hace unos momentos en la zona de Perm, en la región de Perm, allá en Rusia habría explotado algo que no se sabe qué es. Podría ser un gasoeducto, pero de momento pues faltan detalles. En el asentamiento de Cueda, según se sabe, serían o estarían ardiendo unos ferrocarriles, pero no queda claro si esto tiene relación al gasoeducto. Probablemente sea así. El fuego comenzó ya a extenderse a algunas viviendas. Pues lamentablemente esperemos se haya evacuado. No hay información todavía clara, así que es algo en desarrollo. Más adelante, si quieren, lo seguimos comentando. Mientras tanto, pues China y Rusia están dándose con todo, pero en la ONU se están haciendo o se están dando algunas acusaciones importantes entre estos dos países. Vamos a los detalles. Esto es por el tema de Norcorea, por los armas que está comprando Rusia a Norcorea, cosa que bajo las leyes internacionales está prohibido. Es por eso la situación. Dice Estados Unidos, acusa el martes a Rusia de disparar al menos nueve misiles suministrados por Corea del Norte contra Ucrania, mientras que Moscú calificó a Washington de cómplice directo del derribo de un avión de transporte militar ruso el mes pasado. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Navesya, y el embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, ante la ONU, intercambiaron acusaciones en esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania. Solicitado por Moscú, Rusia invadió la vecina Ucrania hace básicamente dos años. Y desde ahí, los golpeteos en el Consejo de Seguridad entre Rusia y Estados Unidos, pues continúan dándose con todo. Dice hasta la fecha, Rusia ha lanzado misiles balísticos suministrados por la República de Corea del Norte, en la que aseguran pues esto va en contra de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, bueno, pues ante esta situación, obviamente están ahí los dos países dándose acusaciones unos a otros. Dice tenemos pruebas irrefutables de que se utilizó un misil tierra aire Patriot para llevar a cabo el ataque, que no deja dudas de que Washington también es cómplice directo de ese avión que cayó allá por Belgorod, se acordarán, donde iban un grupo importante de prisioneros ucranianos a bordo. 65 soldados ucranianos capturados que iban supuestamente en ese avión ruso, que dicen ellos se usó un misil Patriot cuando pues en esa zona no debería utilizarse. Bueno, esas acusaciones de Rusia, Estados Unidos, de Estados Unidos a Rusia continúan y vamos a otro asunto. 26 personas ya en el último reporte habrían perdido la vida esto por las elecciones allá en Pakistán. Esto en vísperas de las elecciones, pero están las campañas tan duras que se han estado dando situaciones muy tremendas. Por ejemplo, lo que lo que se sabe es que hubo unas explosiones cerca de las oficinas de candidatos electorales en la provincia de Balchistán o Baluchistán, más bien al suroeste de Pakistán, el que habrían perdido la vida a 26 personas y habían dejado heridos a decenas. Según los funcionarios, lo que generó esto está generando preocupación sobre la seguridad en las elecciones generales y el grupo del Estado Islámico o ISIS se atribuyó la responsabilidad de esta explosión. O sea que ya se sabe quiénes fueron este este grupo terrorista que pues ha generado muchos problemas en el Medio Oriente y que incluso países como Irán, como Siria, la misma Estrabe Saudita, Yemen, etcétera, han intentado hacer un lado a ese grupo en esa zona. Obviamente Estados Unidos también, Rusia también han intentado que no avance en este grupo, pero pues ahí está, se mantienen e incluso pues tienen estas células que atacan en algunos puntos cuando va a haber elecciones o cuando hay algún movimiento que ellos pues consideran importante. Tremendo lo que ha sucedido en Pakistán y mientras tanto, pues los colegios electorales han cerrado tras todos estos incidentes, incluso hasta cortaron el internet en la zona. O sea, algo está pasando ahí en Pakistán, pero pues este es un tema evidentemente que pues parte de todo lo que está pasando entre Irán, entre Siria e Irak. Le sumas a Pakistán, lo que está sucediendo en Pakistán en este momento, pues obviamente es un foco rojo pero tremendo. Si ustedes observan, hace unos dos semanas más o menos, en Pakistán se habrían reportado unas explosiones de parte de Irán, recordarán. Afganistán reaccionó, reaccionó este pues obviamente el Medio Oriente porque pues Irán había lanzado explosiones en esta zona, supuestamente un grupo terrorista. Lo mismo Pakistán responde y dispara y pues ataca a otro grupo independentista en esta zona que también es considerado por Pakistán como terrorista. Así que pues el tema es así. Un país como Pakistán con una crisis política muy fuerte y es un país pues nuclear. He considerado el único país del Medio Oriente de origen árabe que tiene bombas nucleares. En su momento Libia llegó a tenerlo, pero ya no hace muchos años. Entonces, bueno, es un tema ahí tremendo, preocupante, evidentemente, ante toda esta situación. Pero vámonos a otro asunto interesante. Buenísimo. Vámonos a otros temas durísimas. Durísimas las declaraciones que está haciendo Irak sobre los Estados Unidos y las acusaciones del portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán. Lo que está diciendo también Irak al respecto, pues obviamente cada vez llama la atención. Acordarse que en Irak, vámonos al mapa inmediatamente, en Irak. Ahí está Irán, aquí está Irak. En esta zona, en Bagdad, se dio un ataque de precisión por parte de Estados Unidos para eliminar a un líder que había sido un comandante de un grupo radical que fue el que habría atacado a las tropas de los Estados Unidos recientemente, que habían eliminado a tres soldados estadounidenses. Bueno, pues a esa persona se le ha atacado el día de ayer en un ataque de precisión, el cual, pues con un dron, lo elimina Estados Unidos dentro de Irak. Entonces Irak reaccionó, dijo que bueno, no le parecía esta situación. Incluso dentro de la capital se rodeó por parte de ciudadanos iraquíes a la embajada de los Estados Unidos. Bueno, ahora también Irán reacciona, también dando declaraciones pues muy duras en contra de este ataque. Dice Irán, describe el día de hoy, jueves 8 de febrero, que el ataque estadounidense en la capital de Irak en Bagdad contra un comandante de la milicia proiraní, Qatayb Hezbollah, como un acto de terrorismo. Imagínense, o sea, un grupo terrorista o al final de cuentas es lo que es un proiraní que ataca 168 veces las bases de Estados Unidos y ahora dice Irán, pues ofendido, que pues cómo es posible que los estén atacando? Y básicamente dice terrorismo de Estado, dicen ellos. El portavoz del Ministerio Exterior de Irán, Nassim Kanani, ha indicado en una rueda de prensa que el ataque fue una violación a la soberanía nacional y de la integridad territorial de Irak, según recoge la agencia de noticias IRNA. Bueno, pues ahí está. Esas son las declaraciones que hace a nivel internacional este vocero iraní que sigue llamando la atención, evidentemente. Un deslizamiento que se dio allá en Filipinas, pues llama la atención el día de hoy. Ya se sabe que al menos 10 personas habrían perdido la vida por esta situación. La cifra de personas podría cambiar en cualquier momento por este deslizamiento registrado en la localidad filipina de Macó. Esta está situada cerca de la provincia de Dabao de Oro Sur y según lo que reportan también 49 personas están desaparecidas en este momento. Así que pues imagínense ustedes qué tremenda situación. La agencia gestión de desastres de la provincia de Dabao de Oro ha confirmado que por el momento se ha recuperado una decena de cuerpos sin vida, pero pues podría haber otros más ya que pues siguen dándose varias decenas de desaparecidos. Así que tremendo. Los deslizamientos se dan también después de un mal clima que se ha estado viviendo en esa zona. Y bueno, pues es algo que no es tampoco tan fuera de lo común. Se dan estos deslizamientos. La provincia está situada en la isla de Mindanao y ha sido escenario de fuertes lluvias desde finales del mes de enero y toda esta semana de febrero. Esto es por el monzón que está viviendo y también es una zona de baja presiones en las que ha habido inundaciones. Pero este es el deslizamiento tal vez más duro que han tenido en los últimos meses. Bueno, pues vamos a estar atentos. Ya hace un tiempo se había dado una serie de deslizamientos muy fuertes. Los deslizamientos en esa tierra han dejado pues ya varias víctimas el año pasado, decenas de víctimas en la misma zona. Y según lo que reportan por las inundaciones, nada más el año anterior, 2023, se reportan 675 mil desplazados, según lo que reporta el Consejo Nacional de Gestión de Desastres y Reducción de Riesgos. Pues bueno, vamos a otro asunto importante en unos minutos más. ¡Gracias!